Recuerda que seguimos en de buenas y muchísimas felicidades aquí en Facebook nos están pidiendo que felicitemos a Yelen por su cumpleaños, muchísimas felicidades, pero Mariana antes de empezar con los espectáculos los tienes una información muy importante. Sí, bueno, como ya lo mencionas agradeciendo a toda la gente que ya está conectada y estamos aquí pues viendo los comentarios y los saludos, por eso estamos así checando, nos emocionamos siempre cuando están con nosotros también porque ven esta parte también que hacemos juntos y quiero invitarlos aprovechando a que vayan a Boutique Chic que ya llegó la nueva temporada, ropa muy padre con unos precios súper accesibles, ustedes pueden encontrar todos los modelos como los que vestimos todos los días, bueno en este caso Aurora y yo en la semana, pero en los siguientes días pues también vieron algunos vestuarios con Maritza Villegas, igual pueden encontrar la ropa en Boutique Chic en 20 de noviembre número 104, ahí está la invitación para que chequen la nueva ropa que está súper padre. Así es, pues dense su vuelta ahí por Chic Boutique para estar a la moda y también los que están a la moda siempre son los artistas, así que vamos a la sección de reflectores. Pues fíjense que Ricardo Arjona ha sido un poco viral en estos días, sobre todo porque salió una entrevista donde él se molesta, estaba con un entrevistador de CNN, le estaba platicando acerca de su nuevo disco que acaba de sacar Arjona, pero como muchos sabemos, Arjona es querido y es odiado, entonces, bueno también querido, también querido, más querido que odiado. Sí, claro, ¿quién sabe? Está dividida la gente, entonces precisamente ese era el punto en la entrevista, el entrevistador le decía que por qué la gente lo odiaba, que por qué su música causaba tanta polémica y en algún momento la verdad es que Arjona se molestó. La forma en la que el entrevistador abordó la pregunta creo que no fue la correcta porque él se sintió agredido, entonces durante la entrevista él se molesta, le dice que por qué le pregunta a él, por qué la gente la odia, que mejor vaya con los críticos de música y a ellos les pregunte que tal parece que esta entrevista estaba como planeada para que él pasara un mal rato. Entonces, imagínense en vivo la entrevista, entonces también el entrevistador de repente se quedaba como en shock, no sabía qué responder. A parte sí estaba enosado porque manoteaba, ¿no? Como que... Sí, los gestos. Manoteaba y cada dos segundos estaba tomando agua, yo creo que se le secó la boca del enojo y del coraje. Se le hizo el nudo de coraje. Lo pueden buscar en las redes sociales, en YouTube, ahí luego lo va a aparecer o anda circulando también en Facebook porque realmente se molesta, se van a un corte y cuando regresan el micrófono ya está en el sitio y el entrevistador pues explica que Arjona se retiró del estudio molesto y que pues su intención no era esa. Pero la verdad es que yo chequé el video, chequé la entrevista y considero que no era para tanto pero que también el entrevistador no supo cómo preguntar, digo, nosotros sabemos, nos dedicamos a esto y quizás si en la primera pregunta ya sentimos que hay una afección, que la persona se molesta, ok, pues igual y buscamos otra forma de poder sacar la información o simplemente paramos. Sin embargo, este entrevistador fue como muy insistente, muy insistente en por qué la gente te odia, por qué tu música es tan odiada, por qué los críticos te critican tanto, entonces pues sin duda se molesta. Sí, por si es tan complicado entrevistar, Arjona no es un artista muy sencillo para platicar con él o dar entrevistas, creo que no lo agarraron como en su mejor momento también, a lo mejor tuvo como un día muy malo y eso vino a complementar. ¿Y sabes qué pasaba también? Que el entrevistador no hizo su chamba, no hizo su tarea. De escuchar el disco. No escuchó el disco, entonces él hizo una crítica sin haber escuchado su disco y ahí fue donde Arjona pues también dijo, a ver, a ver, me estás criticando y ni siquiera has escuchado mi disco. Sí, es que se escuchó más crítica. Además yo creo también que lo que menos esperas en algún momento cuando haces un nuevo proyecto es que te hagan ese tipo de cosas. Crítica tan negativa, ¿no? O que te hagan ese tipo, sí, o sea, como que lo que menos esperas es eso, esperaba yo creo que platicaran de cómo después de tanto tiempo vuelve a lanzar un nuevo álbum, qué diferencia tiene con el resto de sus álbumes, no sé, como ese tipo de cosas, pero bueno, no pasó y pasó esto justamente que lo hicieron enojar al pobre Arjona. Así es, todo lo contrario a los chicos de REC que pronto están por venir y yo creo que sus entrevistas siempre son muy amables y si ustedes los quieren ver en vivo, los quieren escuchar, quieren cantar sus éxitos juntos, pues les recomiendo que se pongan en contacto, sobre todo porque el próximo viernes 16 de junio REC va a venir aquí en un tour especial aquí a la ciudad de Oaxaca, si tú eres fan, pues los boletos están disponibles en el Hotel Fortín Plaza o en Farmacias del Ahorro o también en superboletos.com, ahí puedes adquirir estos boletos de este gran concierto que yo creo que todas por lo menos una o dos canciones nos sabemos de REC, así que tú puedes escucharlos, puedes ir a cantar Diciembre Sin Ti o alguna canción de sus éxitos, así que te hacemos la invitación para que este próximo viernes 16 de junio pues acudas a este concierto de REC. Y hablando de conciertos, se han dado cuenta que se están activando, en este año se han activado muchísimo los conciertos en el Auditorio Galaguetza, y qué bueno porque le da la oportunidad a la gente de poder ver espectáculos que no estaban tan cercanos, a veces tenían que ir a otros estados para poder ver conciertos y pues vale la pena poder ver conciertos aquí en Oaxaca. Qué bueno que los traen y qué bueno que ustedes también pueden disfrutar. Lo que ya pueden ver también es la revista People en Español y es que justamente esta revista es la que ha nombrado de nueva cuenta a Julia Roberts como la mujer más hermosa del mundo. ¿Sigue Julia? Es que es la quinta vez, o sea ya la contrataron ahí yo creo. De veras que yo sí soy fan de su película de Pretty Woman. Sí, la vuelvo a ver, la vuelvo a ver y digo qué bonita es Julia Roberts. Pues ahorita está de nueva cuenta en portada, pero no es la People en Español, es la People normal en inglés. Y justamente vemos la portada ahorita que están presentando a las mujeres, bueno la mujer más hermosa del mundo, en este caso es ella. Son cinco ocasiones las que ha estado, bueno pues dentro de la portada. Y en comparación de George Clooney, que solo ha estado como dos o tres veces, le envía un mensaje diciéndole justamente que ya era momento de que pudiera también. Sí, se ve muy bien. Y en todas las películas que hace siempre se ve muy bien. Sí, tiene un port, una elegancia natural. Y aunque vaya cambiando, que realmente siempre mantiene como un mismo look, cabello largo, que yo recuerdo no la he visto como con cabello súper corto, siempre mantiene un mismo look y aún así se cambia el color del cabello. Ella sigue siendo muy bella, sus facciones son muy finas, su cara, su piel, creo que todo hace que sea una combinación entre latina, entre estadounidense, entre europea. O sea, como que junta todas las culturas creo y por eso la hace tan guapa a Julia Roberts. Oigan, por cierto, actualmente tiene 49 años, pero la primera ocasión en la que apareció en la portada como la mujer más hermosa tenía 23 años. Entonces es como que durante estos años ha seguido conservándose de la forma más increíble. Sí, claro. Entonces, bueno, aparece ahora en esta portada, ustedes ponen los artículos a través de la revista People para que la vayan a lo mejor consiguiendo o viendo en línea. Y en este fin de semana, pues, si la familia quiere salir a pasear y comer algo y sobre todo aprovechar nuestra gastronomía oaxaqueña, pues la invitación es para que asistan ustedes a Tlayudas El Negro, que es un restaurante familiar donde pueden ir con sus hijos y sobre todo disfrutar de la gran variedad en gastronomía. Ya me están diciendo por aquí, yo quiero una tlayuda. Pues sí, pueden encontrar tlayudas, que es la especialidad de Tlayudas El Negro, tostadas, tortas, flautas de costilla, de tazajo, de chorizo. ¿De qué se les antoja, chicos? De costilla, de costilla. Y creo que lo interesante también de la tlayuda de costilla es que hay personas que son así como carnívoras, 100% y les encanta como del hueso comer la carne, pero hay personas como yo, por ejemplo, que no me gusta hacer eso, me gusta más que esté picada, entonces también ahí en Tlayudas El Negro puedes pedir, ¿sabes qué? Quiero mi pedazo de costilla así grandotota, o la quiero ya picada dentro de la tlayuda. Entonces creo que también está padre porque... Sí, porque ya te hacen el trabajo más fácil de poder comer una tlayuda. Bueno, pues esta variedad se da con ellos, así que también tienen servicio a domicilio, por si ustedes no quieren salir de casa también, pues se vale que se queden ahí acurrucaditos, pero probando una deliciosa tlayuda o algo de la variedad de este restaurante. Los puedes encontrar en Vicente Guerrero 1029 en el centro, y si no te gusta, pues no pagas, pero te va a encantar, de verdad. Así que ve prevenido con la cartera llena de dinero. También quiero recomendarles que visiten a nuestros amigos de Casa Verde porque esta mesa y todo lo que ven aquí en el set lo pueden encontrar en su tienda en Tinoco y Palacios, justamente ahí tienen algunos modelos nuevos de la nueva colección de la línea blanca para poder encontrar algunos artículos diferentes para tu hogar. De pronto quisieras algún artículo en especial, bueno, también se los puedes encargar a ellos o algún artículo de la temporada pasada, también lo puedes hacer. Próximamente van a estrenar su tienda en Violetas en la calle aquí muy cerca para que puedan acercarse a esa nueva plaza, para que conozcan más sobre la tienda de Casa Verde. Los puedes encontrar en Tinoco y Palacios número 517, esquina Boca del Monte, el callejón Boca del Monte, muy cerca del centro, y también próximamente en Violetas número 401 en el local 7 aquí en la Colonia Reforma o a los teléfonos 5141942 o 5034318 para que ustedes tengan muebles nuevos y diferentes solo con Casa Verde. ¿Cómo estamos? ¿Qué tiempo? Pues ya estamos terminando, chicos. Muchísimas gracias a las personas que nos siguieron a través de nuestra transmisión en vivo en Facebook, a través de la página de Buenas MVM. Poco a poco cada uno de nosotros va a estar transmitiendo en vivo desde sus páginas oficiales para que ustedes también nos empiecen a seguir en nuestras cuentas oficiales y se acerquen a nosotros a hacernos recomendaciones de reportajes o de diferentes cosas. Pero muchísimas gracias, chicos. Hemos llegado al final de este programa. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Lunes. Ya está Marisa con nosotros. Hemos llegado el fin de semana. Actívense, reflexionen. Bye, Axel. Nos vemos. Gracias a todos los que nos viven a través de Facebook. ¡Suscríbete al canal!